¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft. El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Como se los dije en el capítulo pasado, perdón si me escuchan la voz un poquito extraña. De hecho, creo que la voy a relajar un poquito más porque estoy algo no enfermo. No iba a decir enfermo, pero no. No estoy enfermo, simplemente mi garganta está un poquito cansada porque he grabado muchos videos estos días. ¿Por qué tantos videos, Epsilon? Bueno, pues es que tengo que salir unos días de casa y pues si salgo no puedo grabar. Entonces voy a dejar unos videos ya grabados para que no se vayan a perder ninguno de los capítulos y para que no se queden ninguna de las series pendientes, ¿no? Así que estoy adelantando los episodios, precisamente por eso mi garganta está un poquito cansada. Pero no se preocupen, estoy bien, simplemente es cosa de no esforzarme demasiado. Ahora, ¿en qué nos quedamos en el episodio anterior a Epsilon? Déjenme les cuento, déjenme les cuento mientras relajo mi garganta. Y es que construimos este lugar de aquí, que es un pequeño cuartito. Un pequeño cuartito que ahora se ha convertido en el laboratorio de arqueología y paleontología. Sí, de paleontología y de arqueología. O sea, es un laboratorio de las dos cosas en donde estoy sacando algunos materiales muy locos. De este lado tenemos uno de ADN. Ya sé cómo se le hace para activarlo. Necesito más de las otras cosas, de fósiles de dinosaurio, ¿no? Para poderlo activar. Para eso vamos a tener que irnos a minar un poquito. Pero también, antes de eso voy a requerir de fabricar algunos picos. Y les vamos a poner el encantamiento de arqueología y de paleontología. Uno y uno, ¿no? No sé para cuánto me alcance. Pero la idea es hacer uno y uno a ver si me alcanza. A ver, ahí va. Uno, dos picos. Están hechos. Están hechos los dos picos. Uno y dos. Bien, perfecto. Ahora vamos a dejar esto por aquí. Tengo un montón de materiales que guardar. Un tiradero aquí. Qué mal organizado estás, Epsilon. De veras, ¿eh? Qué mal organizado estás el día de hoy. Por cierto, déjenme. Llevo un stack de esto de infiedra que se me olvidó la vez pasada. Aquí lo llevo ya conmigo. Tengo que dejar un montón de cosas que no necesito. Aquí en el de paleontología, de arqueología, voy a dejar esto, 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 esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto de aquí. ¿Qué más? Esto. ¿Qué más pertenece a este sitio? Pues creo que ya. Nada más. Las bolitas de nieve no sé ni para qué las estoy guardando, pero ahí me las llevo, ¿no? Por si en algún momento se necesitan. Ahora sí. Vamos a la mesa de encantamientos. Vamos a poner este pico. Y vamos a ver qué se necesita para ponerle paleontología. El que más me interesa es paleontología. Se necesitan seis de experiencia. A ver, vamos a sacar seis de experiencia. A ver, para ponerle paleontología uno. Aunque yo querría ponerle más que eso. O sea, ponerlo al máximo. Miren, paleontología uno. Creo que lo máximo es paleontología tres. Creo que sería lo máximo. A ver, vamos a encantarlo con paleontología uno. Y para el siguiente necesito otros nueve. Uf. Pues sí salen medio caros los encantamientos, ¿eh? Sí sale medio cariñoso esto. Pero bueno, todo sea por el bienestar de mis futuros, de mis futuras mascotas que serán dinosaurios. Lo pongo. Y paleontología dos. Ahora, ¿cuánto me falta para paleontología tres? Otros doce. Lo hago así porque ya saben que este es un truco para ahorrar experiencia. Este es un truco para ahorrar experiencia porque solamente tenía yo veinticinco de experiencia. Ya me gasté nueve y nueve y doce. Y creo que así gastaría menos. No sé, es que es una impresión que yo tengo igual y ni siquiera tiene nada que ver. Pero a mí me da la impresión como que sí funciona. Bien, paleontología. Ahora, el resto. Vamos a sacar esto. Ya pues, todo lo que me queda. Ya esto es todo lo que me queda de experiencia. Vamos a encontrar uno con arqueología a lo máximo que llegue. Pues ya, hasta ahí. Hasta ahí llega nada más. Arqueología uno. Bueno, pues nos llevamos el de paleontología y se acabó, ¿no? Vámonos a la mina que tenemos acá en Rancho Alegre. Aunque, según yo, según yo aquí tengo... Ok, ¿la me das permiso? Aquí tengo otra, ¿eh? Como que me acuerdo yo que en esta aldea había yo hecho una mina y como que recuerdo haber visto fósiles. Y no los había quitado precisamente por eso. Porque estaba esperando el momento exacto, el momento justo para venir a quitarlos. Que era cuando, pues, ya tuviera mi pico con arqueología. ¿Tú qué? Muérete. Metiches estos. Nadie los llama. Nadie los invitó al capítulo de hoy. Como para que estén apareciendo, ¿eh? Nadie los invitó a este episodio. Miren, aquí hay uno. Vamos a ponernos el pico de paleontología. Que según yo el de paleontología es el de los dinosaurios. Digo, paleontología se refiere a eso, ¿no? A dinosaurios, según yo. Así que vamos a ver si hay más por aquí. Creo que ya no. Lo bueno, lo bueno de, de, de sacar fósiles es que no necesitas minar muy hacia, muy hacia el fondo. O sea, nada más con minar un poquito de la superficie ya te puedes topar con fósiles. De hecho, creo que hasta en la superficie, ¿eh? Si vas cerca de una montaña o algo te vas a encontrar con que hay fósiles de dinosaurio y la fregada. Así que es bueno, es bueno, es bueno. Creo que podríamos conseguir bastantes materiales. Nada más la cosa es que sí va a estar un poquito, un poquito tardado este asunto. Aunque en la mina de Rancho Alegre hubo muchas cosas que no quité, ¿eh? En la mina de Rancho Alegre hubo muchos materiales que no quité de paleontología y de todo. Así que no estaría de más ir para allá a ver si, si quitamos todo eso y a ver qué conseguimos. Digo, si aquí no encuentro, si veo que está muy pobre la situación de este lado, si veo que está muy triste, pues voy a tener que recurrir a eso, ¿no? Mira, mira nada más, mira nada más, mira, 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 todo lo que estoy consiguiendo. ¿Este pico qué tiene? Este es el que tiene fortuna, sí tiene suerte. Este pico tiene suerte, así que estoy usando el indicado porque en la mochila traigo uno que trae toque de seda. Pero ese es de, ¿cómo se llama? De limonito, entonces no me sirve para estas situaciones. No me sirve. Oigan, no, definitivamente creo que nos vamos a ir a Rancho Alegre, ¿eh? Porque aquí para tratar de conseguir los materiales va a estar más tardado. Vámonos para allá. Veamos, 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 veamos. Sí, sí, miren, ya ven qué les digo. Este lugar está repleto de esto. Aquí podría sacar cosas mucho mejores, ¿no? Mucho mejores y no perdería tanto el tiempo. Esto es grave, esto ya no vale la pena quitarlo. Mira, puedo acelerarle con este, le meto segunda. Y me desplazo más rápido por la mina. Qué buena onda, ¿no? Y ahora ya no le tengo miedo a nada, ya si salen perros de esos que te dejan ciego o lo que salga. Creo que ya tengo el poder suficiente para enfrentarme a quien sea. Tengo que conseguir un montón de estos porque acuérdense que sirven también para, ¿cómo se dice esto? Para incubar, para incubar. Sirven como combustible para incubar los mismos, el ADN. Así que necesito conseguir stacks y stacks de esta cosa. El único asunto es entrar a la mina. Por aquí no está la entrada a la mina, ¿dónde está? ¿En serio está tan abajo? Pues sí, mira, aquí está la entrada a la mina. ¿Y aquí no hay nada? No. Un poquito más adentro. Otro chupacabras, bueno, más comida para mí. Mientras más chupacabras salgan, más comida para mí. Perdón si me quedo un poquito callado en este capítulo, pero es por lo que les digo, ¿no? No quiero fastidiar tanto la garganta para poder grabar los episodios suficientes. Y que no se queden sin capítulo ningún día de la semana. Tal vez el domingo. Pero ya, ya saben que los domingos casi no acostumbro a subir videos. A veces sí, a veces no. Pero eso depende. Eso depende. A ver, ya agarramos otro poquito. Tengo que guardar en la mochila cosas inútiles. De hecho, la piedra no la ocupo. Esa la voy a tirar. Definitivamente esa no la necesito. Y será cuestión de seguir avanzando. Oh, que la... Yo veía tanto de esto y no lo agarraba precisamente para guardarlo. Y ahora que lo busco ya no sale. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve completamente perdido. Por aquí no hay, por aquí no hay. Por aquí nada de nada, nada de nada. Igual hasta podríamos correr con la suerte de encontrarnos... Este... Quemas de poder, ¿no? ¿Quién sabe? Podríamos correr con ese tipo de suerte. Por aquí nada. A ver, ¿de dónde vengo? Creo que el mejor lugar sería venirnos por este lado. ¿Se acuerdan que por este lado está la mina donde conseguimos las gemas? Sí, de hecho. De hecho, si mal no recuerdo, por acá está la mina en la que conseguimos un montón de gemas. ¿Cuál era? ¿Cuál era la mina, no? La verdad ya no me acuerdo, ¿eh? De hecho, yo lo que estoy buscando nada más son fósiles. Pero ahí como ya había acabado demasiado... Aquí hay unos, mira. Aquí hay unos. Justo aquí, arribita. Bien. Estos vamos a quitarlos. A ver, ¿qué me da? Otro fósil, otro fósil. Bien, excelente. Esto de haberlo encantado con arqueología... Digo, con paleontología. Estuvo muy bien, ¿eh? El de arqueología se preguntarán ustedes. ¿Qué te da el de arqueología? Bueno, ese hace que te salgan partes de armadura, creo. Partes de espada también rota. Que como ya tenemos la mesa de arqueólogo, ya podemos repararlas también. Eso está muy bien. Porque podemos conseguir el arma. Y el arma, aunque no hace mucho daño, pero tiene una función muy peculiar, ¿eh? Tiene una función muy peculiar que no hay que despreciarla para nada. No, 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 no. La vamos a conseguir. Y cuando la consigamos, puede que en algún momento no sea de utilidad. Ya verán a qué me refiero. Ya verán a qué me refiero. Primero hay que conseguirla. Y después les platico en qué consiste. Escucho el ladrido de un perro. Estoy escuchando el ladrido del perro feliz. Ya saben que esos perros salen por todos lados. ¡Muere! ¡Ándele! Le di antes de que me dejara ciego. ¿Se fijaron? ¡Qué técnica, Epsilon E! ¡Qué técnica! Lo mataste antes de que te dejara ciego. No puedo creerlo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Jamás en la vida había matado un perro sin que me dejara ciego antes. ¿Tenemos esto, que es hierro? Digo, ya tengo mucho, pero... Pero nunca sobra. El hierro nunca sobra. Hay muchos crafteos que ocupan bloques enteros de hierro. Entonces no hay que despreciarlo. El carbón también muy útil. Me lo llevo. Aprovechando que traemos el pico con fortuna, ¿no? Hay que llevarnos, ¿no? A ver si no me pierdo, porque... Otro de los retos más grandes va a ser salir de la mina. Digo, sobrevivir. Sí sobrevivo. Digo, traigo comida suficiente y todo. Y no creo que aparezca un mob que me vaya a asesinar. Excepto este. Excepto este que me agarró por la retaguardia y me metió un susto. Me agarró por la retaguardia. Oígame, no. Qué abusivo, ¿eh? Qué violador me salió. Qué violador me salió ese mono. En serio que sí me metió un susto. No lo esperaba. Lo estaba escuchando, pero no esperaba que fuera a atacarme. A ver... Quitamos esto. Relájate, Epsilon, relájate. Acuérdate de la garganta. Acuérdate de la garganta. Hashtag Epsilon la garganta. Quiero que todos compartan el hashtag Epsilon. Acuérdate de la garganta. Vamos a quitar esto. Híjole, no la cagué. Era con este pico. Me lleva. Qué triste. Bueno. De hecho, creo que estos bloques mejor... No. La piedra. La piedra mejor la pongo por aquí. Y el polvo de hueso lo guardo. Es que este es para quitar estos materiales duros. Lo olvidé por un momento. Ya perdí ahí un bloque... Ya perdí un lingote de amatista. Que me pudo ser muy útil en algún futuro. Escucho a otro perro. Mira, nada más. Aquí sí hay muchos. Muchos. Bien. Bien, fósiles, fósiles. Yo quiero puros fósiles de dinosaurio. Ahorita lo de arqueólogo no me interesa tanto. Me interesa más lo de paleontólogo. Por eso traje el pico de paleontología. Y por eso es el que estoy ocupando. Ya después ocuparemos un episodio para dedicarlo a la arqueología. A ver si conseguimos el casco. El casco antiguo. Y la espada antigua. Que me serán muy útiles en algún momento. Nada por aquí. Nada por allá. Bien. Ya quitamos los fósiles de este lado. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? No lo veo. Creo que ya lo veo. No, no es cierto. No está por aquí. No lo veo por ningún lado. Lo escucho, pero no lo veo. Y eso da más miedo todavía, ¿no? Que lo escuchas, pero no lo ves. Eso te da más mello todavía. Nada por aquí. Vamos a... Ah, ya los veo. De hecho, son muchos, ¿eh? ¡Uf! Es un ejército de perros. ¿Qué les pasa? ¿Tenían convocatorio o qué? ¿Qué pasó? Llegué justo el día de junta. Estaban en junta, ¿no? Y yo llegué a molestarlos. Pobres perritos. Perdónenme, señores perros. Perdónenme. No era mi intención. Aquí hay otro perro abajo. Esto está infestado de perros. Que podrían atacarme en cualquier instante. Ok. Yo los voy a ignorar. Los voy a ignorar. Y se acabó. Y voy a quitar estos fósiles de aquí. Y ya es todo. Y este. Y ya es todo. Ahora sí. Vámonos. A seguir buscando. A seguir buscando. ¡Uf! ¿Ven? Esta mina sí está rica en todo lo que son fósiles y la fregada. Escucho una explosión. Puede que sea uno de esos locos que tiran dinamita a diestra y siniestra. Si escucho otra explosión seguramente es uno de esos, ¿eh? Atentos. ¡Oh! ¿Qué es esto? Pues claro. La cosa de la minada. Pues siempre ha salido a la cosa de la minada. Epsilon ya no te acordabas. ¡No! Hace tanto tiempo que no minamos que ya hasta se me había olvidado que existía esa cosa. Se me había olvidado por un momento. Pero ya lo recuerdo. Me acabo de acordar del... Aquí no hay nada. Fósiles. Nada. Ok. La explosión ya no se volvió a escuchar. Así que quiero pensar que era un creeper. Que se sentía triste y decidió suicidarse. O sea. No tenía motivo para explotar. Simplemente explotó porque quería dejar de existir y ya. Eso era todo. Eso. Era todo. Por aquí nada. Por aquí nada. ¿Qué cosas extrañas nos podríamos encontrar en una mina? Hay cosas que no hemos visto seguramente. Yo en este punto siento que ya lo vi todo. Pero Epsilon da tantas vueltas que de pronto te topas con cosas que jamás en la vida te habías encontrado. Así que no pierdan la esperanza. En cualquier rato podría salir algo nuevo. Que me mate. Yo sé que ustedes su única esperanza es que yo muera. Pero no. No, no, no. Yo no quiero morir. Yo no quiero morir el día de hoy, mamá. Es puro fósil. Bien, con esto podríamos conseguir bastantes dinosaurios. Aunque los dinosaurios son los más difíciles de encontrar. Ahorita por lo pronto tenemos un pez. Y tenemos un Nautilus. Y ya es todo lo que nos ha salido por ahora. Pero puede que ya con el pico de arqueología. De paleontología. ¿Tú otra vez cosa? Puede que con el de arqueología. Digo, con el de paleontología ya salga algo nuevo. Salga un dinosaurio. Yo quiero dinosaurio. Es lo único que yo pido. Hay cosas de aquel lado pero no me importan. Yo ahorita en lo que me voy a enfocar. Es enlaminada. Y ya se acabó. Nada, nada. No se me pasa nada. Vamos de retache entonces. Vamos de regreso. Hola. Por aquí ya vine. Vamos por este lado. Que es donde estaban los perros, ¿no? Creo. Creo que sí. No. De hecho no. De hecho no. No hay perros por aquí. Yo habría jurado que aquí estaban los perros. ¿Será que ya desespaunearon? No. Escuchen. Atentos. Escúchenlos. Escúchenlos. Escuche algo. Escuché como un ladrido pero igual fue mi imaginación. Oye, romper esto también sirve. También aquí se pueden encontrar cosas interesantes. Aunque ahorita no salió nada pero a veces se puede encontrar algo interesante. Quito esto. Quito esto. Bien. Ah, mira aquí hay otro. Y ya. Nada más. ¿Por qué está esta piedra aquí? Yo la puse. Esas piedras nada más aparecen cuando yo las pongo. Eso quiere decir que ya pasé por este sitio. Pero no está iluminado así que lo más probable es que no baje por aquí. Y seguramente porque estos fósiles no los había encontrado. ¿Será que aquí es donde estaban los perros, no? Oh, mira y aquí hay un montón de fósil. Ah, malditos perros. Estaban en junta porque sabían que yo venía por los fósiles. Y lo que no querían es dármelos. Ah, mendigos perros estos locos. Mendigos perros locos. Quito. 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 Estoy llegando a otro sitio, eh. A una zona iluminada. Estoy conectando una zona iluminada con otra zona iluminada. Oh, ya tengo un stack. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Qué tiraré? Algo que no me sirva. La obsidiana. La obsidiana, digo, esta la puedo conseguir cuando se me pegue la gana. Así que la vamos a dejar. Además, esa me la dropean los mobs. Así que no sufro por eso. No sufro por tirar la obsidiana. Por este lado ya no hay nada. Y por este lado salgo seguramente a otro sitio ya explorado. Sí, de hecho ya quité aquí. Óyeme. ¿Cómo es posible que pase por ahí y no agarre esos fósiles? Mira, aquí hay otros. Se me hace que estoy medio ciego, eh. O solo que no haya pasado por aquí y sea una ruta que sí ya exploré, pero hace mucho, ¿no? Sí, lo más probable es que sí. ¡Mira a un jamoncito! Un jamoncito. Dos jamoncitos me salieron, de hecho. ¿Qué tiraré? ¿Qué tiraré? La mena de hierro. No, el hierro sí me gusta. El hierro sí me sirve. La lana. También los huesos. Ya. Pues en fin. De todos modos los fósiles me van a dar, me van a dar este polvo de hueso. Así que da igual si dejo el polvo de hueso ahí tirado. De ese voy a conseguir bastante en cuanto empiece a ponerlos en el analizador. En el analizador. ¿Qué es esto? Rosite. Uh, no manches, ¿de veras? Creo que sí, eh. Creo que esto es Rosite. A ver, agárralo, agárralo. Mmm, ¿qué tiro? Pues esto también tengo mucho. Sí, es Rosite. Válgame, puede que haya más por aquí. A ver, voy a explorarle. Puede que haya... Sí, miren, ya sabía yo que había más. No podía haber solamente uno. Es muy raro que haya uno solo. Así que vamos a hacer un agujero por aquí. No vaya a ser que haya más y yo nada más quitando esos, ¿no? Pues no. Parece que es todo. El Rosite, ¿para qué más servía? No me acuerdo exactamente, pero es un mineral raro, así que me lo llevo. Es de los más difíciles de encontrar. Igual que el Jade. Y creo que el más difícil de encontrar, el que sí definitivamente no encuentras nunca. Es el Zafiro. Ese... Sí, ni idea, eh. Ese sin idea de dónde saldrá, porque he minado bastante, lo suficiente como para que me saliera un Zafiro, aunque sea. Y no ha salido ni uno solo. Significa que sí es difícil de encontrar, como un diamante, tal vez. Aunque diamantes he encontrado muchos y de Zafiros ninguno, así que... Me atrevo a decir que es más difícil que el diamante. Payaso, oíganlo. Oíganlo, escúchenlo. Hay un payaso por ahí, de hecho se escucha muy cerca. Ahí viene, ahí viene. Payaso número uno, payaso número uno, payaso número dos. Ahí está. Ahora, los dos muertos. Y este me dropeó algo extraño. Me lo quedo. Me lo quedo como recuerdo. Recuerdo de mi victoria. Voy a subir. Para quitar estos que están aquí arriba. Y cuando regresemos a la casa tendremos muchos fósiles que arreglaré. Oh, esto era agua. Ok. Con permiso. Mi muslito mío de mí. Mi muslito mío de mí. Esto es más fácil si lo hago así. Luego los quito así, ¿no? ¿Esto qué será? ¿Rosite o es oro rosa? Creo que esto es limonite. De hecho, sí, es oro rosa. Nah, entonces no lo quiero. Ahí había otro de hielo, pero creo que los de hielo no traen más que muslitos. Entonces, los muslitos no me sirven de mucho. ¿O sí? Lo que tienen los muslos de bueno es que te hacen siete de daño. Imagínense. Un muslo de hielo hace siete de daño lo que un espado de diamante. Es así, yo no me la esperaba, ¿eh? La primera vez que me encontré un muslo y que vi que hacía siete de daño dije, válgame. Ya con esto, ¿quién quiere diamante? Si con un muslito te revientas a quien sea, cual cavernícola. Al puro estilo cavernario. ¿Hola? Esta es una zona no explorada. Una zona no explorada. Ya no tengo antorchitas. Pero vamos a fabricarlas. Vamos. ¡Ah, caray! ¿Qué clase de carbón es este que no funciona? Palo, carbón, palo, carbón. Oye, pues si estoy haciendo bien el crafteo. ¿Cómo que no me das mis antorchas? Qué raro, ¿eh? Eso está bien raro. No me quiere dar mis antorchas. Ok, ya. Basta, pues. Basta. Vámonos a la casa a ver qué podemos analizar si nos encontramos algún otro fósil de paso. Excelente. Si no, pues ni modo. De todos modos, todavía tengo que buscar el camino. El camino de salida. Tengo que buscar la salida de la mina. A ver si la encuentro porque este lugar está. ¡Uy! Aquí hay algo. Aquí hay más fósiles. Y ya. Nada más será uno. Parece ser. Parece ser. Aquí hay un hielito. Con otro muslo. Con otro muslo. Bien. Igual son muslos de dinosaurio, ¿no? A lo mejor si los pongo a analizar también deben tener ADN. Lo más probable es que deberían tener ADN. Aunque con este juego uno nunca sabe. Así que. ¿Para qué sacar suposiciones con este juego? Uno nunca sabe qué es lo que puede ser y qué es lo que no puede ser. Ahora sí tengo la certeza de que vengo por acá. Y tengo que encontrar la salida. La salida que tiene que estar por aquí y por acá. Si encuentro el camino de obsidiana, ya la hice. Ahí está. El camino de obsidiana. Ven. Se los dije. Esta era mi salida. Bueno. Aquí hay otras cosas. Hay algo ahí enfrente. ¿Lo ven? Está volando. Se cree muy poderoso. No sé qué sea. Pero ahorita lo mato. Primero hay que quitar esto que es lo importante. Óyeme, óyeme, óyeme. A ver, a ver, a ver. Yo tengo mi duda. ¿Esta zona no está explorada? Bueno. Pues podríamos venir otro día. Pero ahorita lo que me preocupa es esto de las antorchas. ¿Cómo es posible que ya no pueda craftear antorchas? Eso debería ser imposible, ¿no? A ver. Voy a abrir la mochila. Aquí tengo carbón. ¿Puede que sea el carbón? Un carbón bugueado. ¡Sí, vean! O sea que esto es como una especie de carbón bugueado. A la goma, ese carbón. Ah, ya lo revolví. Ni modo. ¿What? ¿What? Este carbón lo voy a tirar. Que está como que bugueado. Así que ya no lo quiero. Ya no lo quiero. Aparte hice un montón de... Me pasé de lanza porque me hice un montón de antorchas. Ahí sí me pasé. Y creo que volví a agarrar el carbón bugueado. Me lleva. Que no te quiero, carambas. Con permiso. Con permiso. Más amatista. Vamos a explorar así rápido esta zona. Nada más para ver qué tiene. Y qué le falta. Parece que allá no hay nada. O sea, le voy a quitar la antorchita. Nada más para... Para marcar que esa zona no está explorada. Y yo vengo por fósiles. Si no hay fósiles... Me largo. ¡Wow! ¿Tú quién eres? ¿Saitama? No, pues quién sabe. Quién sabe quién era ese. Pero ya peló. Ya peló gallo. Nadie, nadie. Aquí. Un fósil. Otro fósil. Otro fósil. Y otro fósil. Creo que son los últimos del día de hoy, eh. Ya con esto nos vamos a la casa. Y que salga lo que tenga que salir. Si sale un tiranosaurio rex. Qué buena onda. Si no sale... Pues ni modo. Sí. Estoy seguro de que por aquí está la salida. Sí. Ya. Por fin. Encontré la salida de la mina. Ya nos podemos ir tranquilos. Rumbo a la casa. Y a ver qué logramos sacar de estos fósiles. Hagan chonguitos. Ahí donde estén sentados viendo el capítulo. Necesito que hagan chonguitos para que salga algo bueno. Y que esta expedición haya valido la pena. Porque imagínense sacrificar todos estos fósiles para que a la mera ola salgan... No sé. Puro polvo de hueso. O más nautilos. No quiero nautilos ya. Ya me cansé de los nautilos. Digo, apenas me salió uno. Pero supongo que debe ser lo más común, ¿no? Mira, aquí tengo otros que me voy a llevar ya de paso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo aquí? Ah, miren el casco este. Este es el que estaba buscando. Este es importante. Voy a dejar esto. ¿Qué más necesito? Pues creo que nada más el casco. Era lo importante. En los cofres de este lado puede que haya algo interesante también. Fósiles. O cosas varias. Esto es útil, creo. Me lo llevo. De aquí sí no necesito nada. De aquí tampoco. Y de aquí tampoco. Bien, vámonos. Vamos a guardar esta experiencia. Y nos teletransportamos hacia la casa. Ya por fin. Hogar, dulce hogar. Estuvo fuerte la expedición. No les voy a mentir. Estuvo muy ruda la expedición. Pero ¿qué se le va a hacer? Son los gajes del oficio. Son los gajes de mi oficio. Voy a dejar esto, 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 todo lo que no sirve. Lo vamos a dejar. Y vamos a sacar fósiles. ¿Qué? Trozo de reliquia. Y trozo de reliquia. ¿Qué? ¿Esto no es parte de esto? Y luego ¿por qué no se unieron entonces? A ver, esto acá. Esto acá. Y esto acá. Y creo que ya es todo, ¿no? De fósiles ya es todo. Los jamoncitos también. Quiero ver qué hacen los jamones. ¿Se pueden analizar los jamones? ¡Sí, mira! ¡Sí se analizan los jamones! Vean que tiene 7 de ataque. ¿Qué? Carne congelada, 7 de daño de ataque. O sea, hace lo de un espado de diamante. ¿Qué es esto? ¡Wow! No sé qué sea, pero ahí lo voy a dejar. Y voy a dejar esto también aquí. O esto. A ver, voy a dejar esto. Y vamos a tratar de reparar este. Y para repararlo creo que se necesitan más de estos. De trozos de reliquia. ¿Cuántos? No estoy seguro. Pero sí se necesitan algunos, ¿eh? Miren, ahí va. Ya consumió uno. Y espero que ese baste. Espero que ese baste para reparar el casco. No. No. De hecho, creo que voy a necesitar mucho más que esto, ¿eh? No olvídenlo. Los voy a quitar. Los voy a quitar porque de nada sirve. Vean, apenas va como al 5%. O sea, que se necesitan como unos 10 de estos para hacer algo decente. ¡Ah, no manchen! Ahora pura tierra. Ahora, ¿de veras ahora me dieron pura tierra? Quiero que analices esto. A ver, a lo mejor la regué por poner los biofósiles. Primero vamos a poner los jamones. Eh, chuleta de cerdo cruda. ¡Mtamano! Ja, ja. Algo útil, por favor. Algo útil. Vamos a poner estos aquí. ¿Qué es esto? Esto creo que sí es un dinosaurio bueno, ¿eh? ¿Cuaga? ¿Qué es un cuaga? No sé que sea un cuaga, pero bueno. Vamos a ponerle esos para que se haga este trabajo. ¡Mamut! ¡Wow! Un mamut. Eh, Terrorbeard. ¿Terrorbeard? Ese es un pájaro, pero es un pájaro gigante, ¿eh? Ojo que creo que ese es un pájaro gigante. Bien, estos ya están. Vamos a analizar la mitad de estos. Vamos a ver cuánto va... Lo que más me interesa es saber cuánto se necesita, cuántos de estos biofósiles se necesitan para resucitar a un animal. Y creo que voy a necesitar craftear otro de estos, ¿eh? Otra incubadora. Yo se los dije en el capítulo pasado que íbamos a necesitar craftear más incubadoras. Y pues ha llegado el momento. Ahora lo que tengo que hacer es salir y llenar mi cubetita con agua. ¡Vámonos! Con permiso. Y tenemos que craftear esto, pero voy a necesitar más cristal. Porque esto no me va a alcanzar. Así que vamos a ponerlo a cocinar. Ahí va. Se dan cuenta que cuando no sale un... Cuando no sale ADN de algún animal, te provee los materiales necesarios. Por ejemplo, las plantas te dan tinte verde. Que ya sabemos que es para craftear los... ¿Cómo se llaman? Las incubadoras. Los biofósiles te dan arena. Que ya sabemos que también es para craftear las incubadoras. O sea, te provee los materiales que necesitas. Tú no tienes que batallar. Simplemente metes los fósiles. Y en automático te da los materiales. Miren, aquí tengo esto. Ponemos estos dos acá. Pues que de hecho nada más voy a poder hacer uno. Porque solo tengo una cubeta con agua. Así que ponemos esto. Ponemos el hierro. Ah, me lleva. El hierro se me olvidó. De hecho lo tengo en la mochila, ¿no? Sí, aquí está. El hierro lo ponemos abajo. Cuatro de cristal. Un tinte verde. Y una cubeta con agua. Y tenemos otra incubadora. Bien. Voy a llenar otra vez la cubeta. Para hacer una incubadora más. Para poder hacer más dinosaurios. Más dinosaurios, ¿no? Esto, aprovechando que tengo otro tinte verde. No es como que me falten. Ahí va. Dos incubadoras extras. Con esta, con estas dos, podemos acelerar el proceso. Una y dos. Bien, aquí ya está. Miren cómo se ve el pequeño fetito. Sí se ve el fetito. Míralo, qué bonito. Se ve un fetito de dinosaurio. A ver, aquí vamos a poner... ¿Qué se...? ¿Qué pasó? ¡No me ha caído! ¡Qué carambas fue eso! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Acaso resucité a un creeper o qué carambas fue lo que sucedió? Ya no entendí, ¿eh? No entendí qué fue lo que pasó. Alguien que, por favor, me lo explique. Porque estoy totalmente desconcertado. No sé qué ocurrió. Y lo peor de todo es que creo que destruyó todos los biofósiles que yo le había puesto. Es lo más triste de todo. Que creo que destruyó los biofósiles. Bueno, ni modo. Eh, ADN de mamut. Vamos a poner un mamut, ya. Está triste la situación, ya lo sé. Pero ni modo. Eh, Terror Bird. DNA. Vamos a ponérselo. ¿Qué pasó allí? En serio que no entiendo, ¿eh? ¿Por qué de pronto explotó? Y salió un creeper. Trato de entenderlo. Pero no sé. No alcanzo a comprender qué pasó. Tiranosaurio. ¡Oh! ¡Dos de tiranosaurio, Rex! ¡Bien! Las cosas por fin empiezan a sonreírme. A ver, voy a quitar esto. Eh, voy a poner estos biofósiles de planta. Los fósiles de planta. Para ver si me da un poquito de tinte verde. Y con el tinte verde. Eh, Ancient Firm Spores. ¿Qué significa esto de spores? ¿Servirán para algo? A ver, los voy a poner aquí. No sé para qué sean, pero para algo han de servir. Carbón. No lo quiero. Mmm, arena. Pues sí la quiero. Sirve para hacer vidrio. Pero quiero tinte verde, por favor. Tinte verde es lo que te estoy pidiendo. Nada. Nada. Pues ahí van avanzando, eh. ¡Qué triste que se desapareció esa cosa! Quiero sacar una miniatura. Quiero sacar una miniatura de esto. Si nace el dinosaurio, si alcanzamos a sacar el mamut o algo. Vamos a ponerlo allá afuera en el patio. Y vamos a sacar la miniatura. Pero si no, por lo pronto esta será mi miniatura. Arena, arena, arena. Que nada de tinte verde, ¿en serio? Bueno, si no, creo que aquí tengo más tinte verde, ¿no? Digo, creo que traje más cactus. Cactus. Cactus, sí. Aquí. Yo traje más cactus, así que no hay problema. Lo ponemos. Y sacamos más tinte verde. Para las incubadoras. Necesito más agua otra vez. Todavía no entiendo por qué nació un creeper. Ahí no decía que era un creeper. De haber sabido, si me hubieran puesto ahí, esto es un creeper. Mira, esto también es un quaga. Si es un quaga, probablemente también será un creeper, ¿no? Pues quién sabe, el otro así se llamaba. Se llamaba quaga y salió un creeper. Así que no sé qué pensar al respecto. Si lo vuelvo a poner. Puede que explote otra vez la incubadora y que vuelva a salir otro creeper. Ya, la verdad, no confío en esa cosa. Perdí toda mi fe en esa cochinada. Ahí va. Ahí va, a la mitad. Vamos a poner un tiranosaurio Rex aquí. Tengo ganas de sacar un tiranosaurio. Un T-Rex. Un T-Rex. Tinte verde. Por fin lo sacó, pero ya no lo necesito. Y este, al parecer, no funciona para esto. ¿Y este? El analizador. Sí funciona. Sí funciona el analizador. ¿Qué te puede dar esto? Un casco. Un trozo de reliquia. ¿Una espada? Grava. Un tamales de pollo. No, pues no da nada interesante. El casco antiguo. Igual ya después conseguiré más de estos. A lo mejor hasta podríamos hacer un directo, ¿no? Minando para conseguir más fósiles y la fregada. Sería bueno. Sería muy, pero que muy bueno. Estos ya casi están. Les falta casi nada. Pottery Shard. ¿Qué es esto? Eh, Broken Bowler. No sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué. De hecho, creo que ya había conseguido de estos, ¿no? Sirven para hacer jarrones y la fregada antiguos. ¿Para qué necesitaría yo un jarrón antiguo? Digo, no se me ocurre. No se me ocurre. ¿Para qué podría yo utilizar un jarrón antiguo? Nada más para pura decoración. Es lo único para lo que lo ocuparías. Fuera de eso. La verdad, no creo que se ocupe para nada. Nos llevamos esto. Ponemos a cocinar estos. Vamos a sacar otros cuatro para poner otra incubadora más. No vaya a ser la de malas que explote otro y que salga otro creeper ahí. Ya no vuelvo a poner esto del cuaga, ¿eh? No lo vuelvo a poner. No sé qué era. Bueno, a menos que ustedes me expliquen por qué sale un creeper y que me digan, no, es que a veces pasa. Entonces yo diría, ah, bueno, entonces los cuagas sí son dinosaurios, sí son criaturas ancestrales. Pero me tocó la mala suerte y nació un creeper, ¿no? Ahí sí estaría diferente el asunto. A ver, otro tiranosaurio rex. ¿Cuántos más de estos necesitaremos? Wow, de hecho creo que a este no le van a alcanzar, ¿eh? Vean, estos ya se acabaron, casi medio stack. De hecho, este ya va a estar listo. Ahí va, ahí va. ¿Este ya está? ¿Este ya está? ¡Llamero! ¡Llamero! ¡Llamero, denme mi huevito! Quiero un huevito de tiranosaurio rex. Este le falta potencia, pero ni modo. Ya no tengo los materiales suficientes para incubar a ese, a menos de que este ya crezca. O este. ¿Qué? ¿Cuánto le falta? Se supone que ya deberían de estar, ¿no? ¿Por qué se siguen tragando los biofósiles? Se los siguen tragando. Yo voy a estar con la espada lista. ¿Por qué? Pues por si sale algo. Algo malo. Por si sale algo malo, yo voy a tener lista mi espada. Es que aquí se ve como si fuera el fetito de un dinosaurio, pero ya la mera hora sale un triste creeper. Como sea, estoy listo para recibirlo con un buen espadazo, si se le ocurre aparecer. Vamos, 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 vamos. Ahí está. ¿Qué es esto? Embrión de mamut. ¿Embrión de mamut? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Y ahora qué hago con el embrión de mamut? Eh, cultivated titans... Eh, titanis, eh. Este sí lo puedo poner en algún sitio, ¿no? Ese sí. A ver, vamos a quitar estos. Y los voy a poner aquí para el tiranosaurio rex. Y este huevo, este huevazo, lo voy a poner, pero no sé si sea buena idea ponerlo aquí arriba por la situación esta de que se pueden suicidar. Voy a ponerle como una especie de corral, ¿no? Sí. Buena idea, Ipsinon, buena idea. Qué buena idea se te acaba de ocurrir. Pones un corral y así no corres peligro de que se vayan a matar. Eh, aquí no tengo para corrales. Y aquí tampoco tengo para corrales. Entonces, a gastar madera, ni modo. De hecho, sí tengo, mira aquí, 23. Ok. Creo que con 23 me basta y me sobra. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde ponemos este ninochalio? A este ninochalio. Hay que ponerlo justo al lado de la casa, para que asuste a los visitantes. Aquí. Así. ¿Qué tan grande será? No lo sé. Espero que no demasiado. Pero yo lo voy a poner como por... Así, así y así. Listo. Listo. Voy a ponerlo así. Al cabo yo entro volando, ¿no? Y creo que necesitan torchas, eh. Al igual que los huevos de... ¡Ah! ¡Creció de la nada! Pensé que necesitaba luz, pero... Al parecer no. ¡Hola! ¡Hola, pajarito! ¿Eres malo o eres bueno? Digo, no me apareció que le pusiera nombre ni nada. Así que quiero pensar que es bueno. En algún momento tiene que crecer. Yo por lo pronto voy a salir así, volando. Más fácil, ¿no? Así no tengo que andar poniendo puertas ni nada. Ok. Ese pajarito ya es mío. Es mi primer dinosaurio que cree. Esto... Bueno, no que cree, sino que resucité más bien, ¿no? El primer dinosaurio que resucito. Este ya va a estar. De hecho, ya no necesita más de estas cosas, pero por si las moscas... Le voy a poner ahí. Y tengo que hacer el comedero para los dinosaurios. Está aquí. Tambor de órdenes. Órdenes. Permágel. ¿Qué es esto? No sé. Comedero. El comedero para hacerlo... ¿Qué onda? ¿No se puede craftear? No, sí. Comedero, comedero. Ok. Para craftear el comedero se necesita piedra normal. Un cubo sin agua. Un botón. Dos de hierro. Ok. Necesitamos... Piedra normal. ¿Dónde está mi piedra? Aquí está. Piedra normal. Ponemos uno de piedra y hacemos un botón. Este botón lo pongo de este lado. Esto lo pongo por acá. Un cubo sin agua por acá. ¿Y qué más dijimos? Hierro y cristal. Ok. El cristal y el hierro. Ahí está. Tenemos el comedero para los dinosaurios. No sé si sirva también para... Para las aves. ¿Por qué lo puse ahí? Quítalo. Eso. No sé si sirva también para las aves o es nada más para los carnívoros o... ¿Qué carambas? Pero bueno. Ahí lo voy a poner. El comedero. ¡Oh! Se le tiene que poner carne. A ver. ¿De esta carne sirve? ¡Sí! Creo. Pues se puso. La carne se puso. Así que... Yo pensaría que sí sirve. Pero no aumenta. Y si no aumenta es porque... Porque no sirve. Así que... Estoy teniendo la ligera sospecha de que la carne que voy a necesitar es carne de cerdo y... Y ese tipo de carne. Y la verdad de ese tipo de carne no tengo. Nada más tengo estos cuatro. ¿Con qué más le podría probar? Con la carne de zombie. A ver si la carne de zombie sirve. Si sirve la carne de zombie ya me salvé. Si sirve la carne de zombie estoy salvado. Vamos a poner carne de zombie. Y parece que no. Parece que no. Y si pongo esto... Miren las chuletas. El pollo. También. Ok. Creo que criaré pollos. Es lo que voy a tener que hacer. Criar pollos. Porque ya no me queda de otra. No me queda de otra más que poner un criadero de pollos y ya. A ver. A ver. Aquí está. Huevo de tiranosaurio Rex. De este lado que tenemos. Aquí tenemos 27. ¿Alcanzará con 27 para ser otro tiranosaurio? No lo sé. Pero creo que prefiero poner esto aquí. Lo prefiero poner a que se analice. Aunque lo del embrión de... Lo del embrión de mamut. No sé qué onda. Ese no sé cómo funciona. No sé. Tengo que investigar cómo funciona lo del embrión de mamut. Pero... Pero ya será más adelante. Necesito hacerle su corral al tiranosaurio Rex. Y según lo que me han dicho es que... Tienes que quedarte junto a él cuando nazca. Porque si nace. Y no está cerca va a crecer salvaje. Y no va a ser mío. Así que yo quiero que sea mío. Así que tengo que estar allí para cuidarlo. Voy a hacer más corralitos. Más corralitos. Para encerrar al tiranosaurio Rex. ¿Cómo se hacen? Así, ¿no? Ahí tenemos 10. Aquí tenemos... Oh, qué la fregada. Aquí tenemos otros 10. Y tenemos 44. Creo que es suficiente para el tiranosaurio Rex. Tiene que estar grandote. El T-Rex sí tiene que estar grandote. ¿Dónde lo pondré? ¿Dónde lo pondré? Yo creo que a él sí lo pongo de este lado. A él sí lo pongo aquí. Ya después podría cambiarlo de lugar. Pero por ahora lo voy a poner por aquí. A lo largo de todo el laboratorio. Bien. Ahora salimos justo aquí. Ponemos una antorcha, una antorcha, una antorcha y una antorcha. Y ahí está. Ahí está. Nace, nace, nace. Nace, nace, nace. Le voy a poner más antorchas por si las moscas, ¿no? Que esté bien rodeado de antorchas. Según yo... Según lo que me dijeron es que entre más iluminado esté, más rápido crece. Según. La verdad no estoy seguro de eso. Es la primera vez que lo hago. Pero espero que funcione. Y si me pongo... Y no tengo que estar a más de 6 cuadros de distancia. Tengo que estar a menos de 6 cuadros de distancia. Para que se domestique el T-Rex cuando nazca. Voy a beber un poquito de agua. ¡Ahí está! ¡Ya creció! ¡Ya creció! ¡Ya creció mi dinosaurio! ¡Míralo qué bonito está! ¿Es un tiranosaurio Rex? ¿Sí, no? No lo parece, pero... Debe ser porque está chiquito. Es un bebé. Es un bebé todavía. Así que... ¿No le puedo poner nombre? Creo que necesito una etiqueta para ponerle nombre. O no sé. Pero en teoría... En teoría como creció cerca de mí. Cuando yo estaba cerca. En teoría debería ser mío, ¿no? Tal vez para el siguiente capítulo ya sea un gigante este mono. ¡Qué bonito! ¡Míralo! ¡Es todo mío! Ahí está. Ya, esta es la miniatura. Ya, definitivamente. Esta será la miniatura. De el episodio. ¡Qué chulada! ¿Alguna vez habías visto un dinosaurio más bonito? No, jamás. Jamás habías visto un dinosaurio tan bonito como el mío. Deja de verme que te quiero tomar una miniatura. A ver. Si nos la tomamos juntos. Algo así. Algo así. Pues sí, puede ser. Puede ser. A ver. Voy a meterme. Voy a meterme. Justo ahí. Bien. Para que nos tomemos la miniatura juntos. Ahí está. Dinosaurio. ¡Eh! Voy a hacer mi propio parque. Mi propio parque jurásico en el que voy a tener muchos dinosaurios. Después se van a escapar. Van a matar a millones de personas. Y todo será mi culpa. Sí. Esa será la historia. Señores. Está hecho. Este es mi dinosaurio. No tiene nombre todavía. Algún día le pondré alguno. Pero hoy no es ese día. Así que. Bueno. La misión está cumplida. Así. Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido. Mi garganta está muy cansada. Yo me despido y nos vemos la próxima. Chao. Ah. Qué cosas con mi dinosaurio. Qué cosas con mi dinosaurio loco. El dinosaurio loco de Epsilon. Qué más. Qué más podría hacer. A ver. Vamos a ver si salió algún otro fósil de algún otro dinosaurio extraño. Eh. Velociraptor. Uf. Excelente. Excelente. Un Velociraptor. ¿Cómo sabían que eso era lo que yo quería? Un Velociraptor. Velociraptor.